Había soportado lo mejor que podía, las mil insolencias de Fortunato. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros que conocéis bien la naturaleza de mi alma, no pensaréis que articulé ninguna amenaza. A la larga me vería vengado. Estaba decidido a ello, pero excluyendo cualquier riesgo. No solamente debía castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio no se repara cuando el castigo alcanza también al agraviado. Y tampoco queda reparado cuando el ofendido no se da a conocer al ofensor. Deberá entenderse que nunca, ni por palabras ni por hechos, había dado motivo a Fortunato para que dudase de mi buena voluntad. Continué, como era mi costumbre, prodigándole mis sonrisas, sin que él se diera cuenta de que tales sonrisas nacían entonces de la idea de su inmolación. Fortunato tenía un punto débil, aunque bajo todos los demás aspectos era un hombre respetable y también temible. Se enorgullecía de ser todo un experto en vinos. Pocos italianos dominan las virtudes de ese arte. La mayoría de ellos se adaptan casi siempre al momento, a la oportunidad para engañar a los millonarios ingleses y austriacos. Fortunato, en pintura y en piedras preciosas, era un charlatán, como sus compatriotas. Pero no cabe duda de que, en el tema de vinos añejos, sabía lo suyo. En esto yo no difería esencialmente de él, puesto que era experto en cosechas italianas, que compraba en grandes cantidades siempre que podía. Una tarde, ya a la hora del crepúsculo, cuando el carnaval alcanzaba su máxima locura, me encontré con Fortunato, que me saludó con gran cordialidad, debido a que había bebido mucho. Estaba vestido de bufón. Llevaba un traje ceñido y partido en dos mitades. Y cubría su cabeza con un cucurucho, con cascabeles. La verdad es que me alegré mucho de verle. Tanto que me pareció que no sería capaz de dejar de estrecharle la mano. ¡Ah, mi querido amigo! ¡Qué suerte haberte encontrado! ¡Y qué aspecto el tuyo, Fortunato! ¡Inmejorable! Y, por cierto... ¿Sí? He recibido un barril de vino. Bueno, dicen que es amontillado, pero tengo mis dudas. No sé si lo ves. ¿Cómo? ¿Un barril de amontillado? ¿Un barril, dices? ¡Ah, no, no es posible! ¡Y en pleno carnaval! Por eso tengo mis dudas de que lo sea, Fortunato. Y he sido lo bastante tonto como para pagarlo sin consultarte antes. No pude encontrarte y temí perder la ocasión de hacer un buen negocio. Amontillado. Te repito que duro... Amontillado. Quisiera asegurarme... Amontillado. Ahora iba a casa de Luquesi. Tú, como pareces tan ocupado, si alguien entiende de vinos, es Luquesi. Él me dirá... ¿Luquesi? Luquesi es incapaz de distinguir entre un amontillado y un jerez. Pero hay tontos que, como catadores, pueden rivalizar contigo. ¿Conmigo? ¿Luquesi? A la moda. ¿A dónde? A tu bodega. Oh, no, Fortunato, amigo mío. No está en mi ánimo el abusar de ti. Te veo disfrazado. Seguro que estás invitado. No estoy invitado. Así que, vamos. Pero, pareces acatarrado. Y en mi bodega hay una humedad insoportable. Ahí salite por todas partes. Figúrate. No me importa, no me importa. Vamos. Este catarro no es nada. Amontillado. Te han engañado. Y en cuanto a Luquesi, repito, no distingue un jerez de un amontillado. Vamos, vamos. Fortunato me cogió del brazo mientras gruñía algo. Me puse en un antifaz de seda negra. Y envolviéndome en una capa, dejé que me arrastrara a mi palacio. A mi palacho, como él decía. No había sirvientes en mi hogar. Todos celebraban el carnaval. Les había dicho que no regresaría hasta el amanecer, dejándoles bien claro que no deberían moverse del palacio. Bastan tales órdenes, como muy bien sé, para que hagan todo lo contrario en cuanto se les da a la espalda. Saqué dos antorchas de sus soportes. Una se la entregué a Fortunato. Le dirigí a través de varias estancias hasta el vestíbulo que conducía a la bodega. Una larga escalera de caracol, rogándole que me siguiera con mucho cuidado. Y alcanzamos el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. Fortunato caminaba con pasos tambaleantes, sonándole los cascabeles de su gorro. ¿Y el barril? Un poco más allá. Pero observa cómo brillan esas telarañas blancas en todas las paredes. ¿Telarañas? Se volvió hacia mí y miró mis ojos con los suyos. Eran como dos bolas vidriosas, preñadas de embriadez. Salitre. Sí, salitre, Fortunato. Pero dime, ¿desde cuándo tienes esa tos? El ataque de tos le impidió responderme al momento. No es nada, amigo. No es nada. Ven, vamos a regresar. Tu salud es lo primero. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz, Fortunato, como también lo fui yo en otro tiempo. Se sentiría mucho tu pérdida, no la mía. No quiero ser responsable de que caigas enfermo. Por otra parte, lo que es... ¡Basta! Esta tos no es nada. No me matará. No moriré a causa de un resfriado. Solo el mencionarme a Luquessi... Olvidemos a Luquessi. Es cierto, es cierto lo que dices de tu catarro. En verdad no es mi intención la de alarmarte, Fortunato, pero... Tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que saqué de una larga hilera en el moho. ¡Medoc! Un magnífico vino de Burdeo. Sí. Llevó la botella a sus labios mirándome de soslayo. Se detuvo y con un gesto de familiaridad, sonando mucho sus cascabeles, me dijo... Esta bodega está en unas catacumbas, las de tu palazzo. Así que brindo la salud de los que aquí reposan. Y porque tengas larga vida. Y tomándome del brazo, seguimos adelante. Estas catacumbas son enormes. Los Montessor fueron una gran familia, y muy numerosas. No recuerdo vuestro blasón. Un gran pie humano de oro en Campo de Azur. El pie aplasta una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y la leyenda? Nemo me impune laxésit. Nemo me impune laxésit. Nadie me hostiga impunemente. Hermosa leyenda. Es de Escocia. Ya. El vino le brillaba en los ojos, y los cascabeles le tintineaban. Mi propia imaginación empezó a acalorarse con el medoc. Pasamos junto a muros de huesos apilados, que alternaban con toneles y barriles, hasta entrar en los más apartados rincones de las catacumbas. Otra vez me detuve, y fui yo quien le cogió por el brazo, por encima del coro. ¿Qué ocurre? El salite, fortunato, va en aumento, hasta cuelga de las bóvedas. Estamos bajo el lecho del río, y las gotas de humedad caen entre los huesos. Demos la vuelta antes de que sea demasiado tarde. Lo digo por tu tos. Y yo te digo que no es nada. Sigamos. Pero antes, bebamos otro trago de medoc.